El Ayuntamiento celebra las sextas Jornadas de Comunicación de Estepona, debatiendo sobre el papel de la cultura en la proyección de las ciudades. En esta nueva edición ha participado los exministros de Cultura Íñigo Méndez de Vigo y César Antonio Molina, el director del Museo del Prado Carlos Chihuaceda, la exsecretaria de Estado de Comunicación Carmen Martínez Castro y los periodistas Manuel Castillo, Ramón Pérez Maura, Fernando Rayón, Adolfo Arjona, Fernando del Valle y Antonio Méndez y Mieito Rubido. Estamos entre grandes comunicadores en esta primera parte de esta jornada. Nos ha encantado, es el sexto año ya consecutivo que se hace en esta ciudad de Estepona y la verdad que es muy gratificante estar aquí. Bueno, primero darle la enhorabuena. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué resumen sacaría de esta primera parte? Pues mira, a mí me parece que es muy interesante cómo se han planteado estas jornadas, que es la importancia de la cultura en la proyección de una ciudad y en la proyección de un eje como puede ser el de la Costa del Sol. Y me parece que tenemos que ponerlo en valor, tenemos que ponerlo en valor porque, como se ha dicho aquí esta mañana y por algunos de los participantes en esta jornada, la cultura también es cultivarte, es crecer y es autoestima como país, como comunidad autónoma, como ayuntamiento y como localidad. Por lo tanto, creo que en estos tiempos en los que la comunicación se ha fragmentado tanto, hay tantísimos canales y hay tan poca coherencia en las marcas, es el elemento de la cultura, la cultura es algo que ayuda a los vecinos de las ciudades y que ayuda a proyectar la ciudad como un sitio atractivo y creo que trabajar en todo lo que signifique eso me parece una estupenda iniciativa. Tenemos también que definir un poco la cultura y lo que son las tecnologías y lo digital. Sí, es que lo digital en buena medida ha venido a complicar un poco, a mejorar en algunas cosas y a complicar en otras. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con toda la digitalización? Que se han fragmentado mucho los canales por los que se produce la comunicación y cuando tienes unos canales tan fragmentados es muy importante tener un producto muy sólido en su imagen y la cultura ayuda a crear esa solidez, es decir, que en todos los distintos canales se proyecte la misma imagen de destino turístico atractivo y de destino turístico que es más que lo que es sol y playa tradicional y esa reinvención de las ciudades que está haciendo Estepona, que están haciendo otras ciudades. Hace cuatro días leía yo que estaba pasando lo mismo en Londres, a que se han comentado los casos de Salamanca y de Bilbao, cómo se han transformado las ciudades gracias a la cultura y cómo se han proyectado, o sea, cómo ha mejorado la vida de los vecinos y cómo se proyecta la ciudad hacia el exterior y para atraer, digamos, visitantes y me parece, y es una... Y luego además, en Estepona y en la Costa del Sol siempre se está de maravilla. ¿Qué se podría hacer para que la digitalización llegue a más personas? Yo creo que la digitalización está llegando a muchas personas. Lo que creo es que debemos conseguir que la digitalización, utilizarla a nuestro servicio, en vez de que de alguna manera pueda deteriorar nuestra vida. Es decir, yo creo que las redes sociales, la digitalización, por ejemplo, en el ámbito de la política ha traído mucha tensión y mucha polarización. Y hay que trabajar para disfrutar y utilizar todos los recursos extraordinarios que nos ofrece la digitalización, pero también para no, digamos, dejarnos llevar por algunos riesgos que sin duda también existen. ¿Cómo ha visto Estepona? Fantástica, preciosa, preciosa, está preciosa. Aquí hay que... Espero que el año que viene me inviten también y que siga habiendo lo fenomenal que está Estepona. Siempre es una delicia venir a Estepona y venir a Costa del Sol. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena. Gracias por su sentencia. Hasta luego. Bueno, hablamos con el ministro, que ha sido un placer escucharle en esta primera parte de esta jornada, comentando la cultura. ¿Qué ha sacado en claro de esta primera parte? Bueno, que la cultura también puede ser considerada como una industria limpia, que no ensucia, que solo da beneficios, que ayuda a dar a conocer a nuestro país y a ciudades como Estepona y que el ejemplo de Málaga o de Bilbao puede valer para el resto de nuestras ciudades, como la creación de museos, la creación de actividades, pueden poner a una ciudad en el mundo y atraer a gente que va a acudir a conocerla y que va a invertir dinero y que va a crear puestos de trabajo y que la va a dar a conocer. ¿Qué es la política? Bueno, eso lo tienen que hacer los políticos de ahora, ¿no? Es moverse, es acudir a personas e instituciones que pueden ayudar a crear esos centros. Por ejemplo, aquí en esta ciudad yo hablaba del tema de los idiomas por la cantidad de residentes de otros países que hay, enseñar el español, pero también la posibilidad de que las instituciones lingüísticas como el guete, como los franceses o italianos, pues enseñen también sus idiomas. Para eso hay que viajar, que moverse, que conectar con ellos, que traerlos aquí a Estepona y explicarles lo que se quiere hacer. Y eso requiere un tiempo, pero que es un tiempo grato, porque además de que puedan salir muchos de estos proyectos, también se da a conocer a esas gentes, embajadores, el lugar, y es una promoción para ellos. ¿No ha visto Estepona? Bueno, yo era la primera vez que venía y lo he visto muy bien urbanizado en lo que yo he visto, muy limpio, muy bonito y el Mediterráneo que siempre nos atrae, ¿no? Yo creo que se ha hecho una buena labor, aunque ya digo que es la primera vez que estoy aquí. Y el alcalde me va a parecer una persona muy preparada, muy entusiasta y que ha hecho una labor importante, porque ya lleva años, y puede seguir haciéndola muy bien. Muchas gracias. Entrevistamos al señor Castillo. Enhorabuena primero por su ponencia en esta jornada y primera parte, ¿no? ¿Cómo la resumiría? ¿Qué ha sacado de esta jornada? Bueno, yo creo que ha sido muy interesante, gracias además por esta charla, y yo creo que ha sido muy interesante sobre todo por el nivel que hemos podido escuchar, ¿no? En primero los dos ministros que han participado de Cultura, que yo creo que han aportado ideas y sobre todo reflexiones bastante interesantes, no solo sobre la aplicación de la cultura como valor de las ciudades, de los entornos, de los territorios y de los países, sino también pues cómo puede la cultura ayudar a desarrollar económicamente también destinos, como en este caso como Estepona, ¿no? Y luego posteriormente ya Carmen Martínez Castro y el dircón del Museo del Prado, bueno, pues yo creo que nos han ayudado también a ver otra perspectiva de la comunicación. Yo creo que ha sido muy interesante estas dos primeras charlas o mesas redondas y ahora, bueno, pues seguiremos viendo a ver qué podemos escuchar. ¿Cómo se ve la tecnología con la cultura y también relacionada también con las tiradas? Bueno, la cultura siempre, yo creo que lo hemos escuchado aquí en más de una ocasión, yo creo que la cultura es esencial para, como decía antes, como para el desarrollo de cualquier territorio, de cualquier ciudad y de cualquier... Lo único que ocurre es que ahora mismo, pues en este mundo digital, en el mundo que están cambiando tanto de las cosas, en el mundo en el que todo va a mucha velocidad, y al hilo de la pregunta que me hace, yo creo que todos los medios de comunicación, pues tenemos que adaptarnos a la nueva forma, a la nueva modelo de consumo de información, que es lo que estamos los medios de comunicación. En el caso de la prensa de papel, bueno, asumiendo que es un formato, pues que digamos que tiene sus lectores y que va a existir durante mucho tiempo más, pero que también ya la mayor parte de los lectores se giran, ponen el foco en el mundo digital, pues tenemos que convivir con nuestro formato de papel y con nuestros formatos digitales, que es lo que estamos intentando hacer todas las empresas periodísticas, como es el caso de Sur, ¿no? Pues enhorabuena y gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, pues como ha hablado aquí el gesto del museo, y que nos ha encantado su puesta en escena, enhorabuena. Muchas gracias, a mí me ha encantado Estepona y la acogida que nos habéis brindado, y la verdad es que recogiendo el tema de la charla, Estepona lo tiene todo para triunfar en el mundo de la comunicación, porque la comunicación es hacer cosas y luego contarlas, y aquí se han hecho muchísimas cosas y ahora para seguir en este camino de la transformación, lo que hay que hacer es contarlas a través de la comunicación. Bueno, la verdad es que hemos aprendido muchas cosas, ¿no?, de sus proyectos también, de instalar en el museo también el tema de la foto digital, para que no todo el mundo tenga esta... Bueno, eso es un proyecto que estamos dándole vueltas, lo importante es que toda persona que pase por el Museo del Prado se vaya con una buena experiencia y tenga ganas de volver. Y a veces, cuando a las personas les explicas, no te puedes hacer una foto, pero no porque el cuadro sufra, sino porque estás molestando al resto de las personas, la gente lo entiende. Hay que saber lo que quieres hacer y explicarlo, y los ciudadanos somos educados y entendemos los mensajes con facilidad. ¿Va a volver a Estepona? Yo siempre que me inviten ustedes, incluso aunque no lo hagan. Muchas gracias. Nada, sí. Hablamos con José María García Urbano, Ricardo de Estepona, buenos días. ¿Qué conclusión has sacado de esta primera parte, de esta jornada? Bueno, pues para mí está siendo una jornada interesante, por supuesto, pero sobre todo útil. Hoy estamos tomando ideas extraordinarias, porque son personas extraordinarias las que han venido hoy a Estepona, varios ministros de Cultura, varios periodistas o expertos en arte de primer nivel nacional, y por tanto no solo estamos escuchando con mucho interés, sino tomando muy buena nota de las ideas que nos dan. ¿Qué proyectos tiene para que crezca también la cultura en la ciudad? Bueno, ahora viene una época diferente. Ha acabado un ciclo donde Estepona ha recuperado la normalidad institucional, ha saneado las cuentas, ha transformado físicamente la ciudad, la ha equipado. Ahora viene un momento para la reflexión, para el pensamiento, para la palabra, por supuesto, para la cultura. Así que esa será la estrategia que viene en el futuro. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Gracias. Gracias.